¿Qué es esto? Es el mapa del tesoro. Esta hora es nuestro, ¿sí? No le podés contar a nadie. No está en colma una. Ey, ¿por qué? Porque la quiero con todo mi corazón. Se tienen que poner a pensar si quieren seguir trabajando en un equipo donde no los valoran como se merecen. Te juro que hace un rato bien. Descubrimos que los sueños son solamente esos sueños. ¿Por qué se separaron? Es porque hay alguien más. Te estaba buscando para invitarlas a mi cumpleaños. A mí también. Sí, obvio. ¿Cómo no voy a invitarlas? Parece que hoy estudiaste mucho. Y un pequeño recreo no te vendría mal. Por ejemplo, que vayamos a patinar juntos a la pista. La invito para que no sospechen. Pero Lunita nunca va a llegar a mi cumpleaños. No me lo pienso permitir. Es unánime, entonces. Vamos a usar la canción de Luna para la intercontinental. ¡Sofía Carson! ¡Ay, no lo puedo creer, Sofía Carson! Hola, Luna, soy Sofía. ¡Ay, no puedo creer que estés aquí en el Yaman Roller!